Movilidad sostenible es el tema del segmento de este momento. ¿Cuánto sale mantener y cómo es el ciclo de vida de un auto eléctrico? Irina Sternig, ¿cómo estás? No sé si hablarte vos o hablarle acá la foto tan linda que te sacaste, Irina. Gracias, Diana. Estuvimos probando en San Pablo un auto eléctrico en un congreso de movilidad sustentable a ver cuál es el futuro de la tecnología, qué es lo que sucede en el mundo. En esta foto estoy cargando el Nissan Leaf que se carga con electricidad. Claro, parece nafta, pero no estás cargando nafta. Exactamente. Pero pará, te tenés que quedar ahí. No, lo hiciste para la foto. Lo hice para la foto. Eso se conecta y se deja un rato. Porque es un rato largo. Mucho. Y te voy a contar, puede ser, en una estación de carga son 40 minutos. 40 minutos. Que hay distribuidas por todo el país. Pero la idea es que en el mundo, esto sigue una tendencia, se están invirtiendo miles de millones de dólares en acelerar el proceso de la construcción de las baterías y que no genere contaminación. Construir baterías y reciclarlas es muy interesante. Pero hoy nos vamos a detener en cómo es un auto eléctrico que tuve la suerte de manejarlo. Es un avión. Yo tengo un auto del 97, imaginate. Y acá te voy a contar, Diana. Contanos, contanos. Tiene una batería. Este es el famoso Nissan Leaf, ¿no? Sí, se vende en Argentina hace ya algunos años. Una batería de 40 kilowatts. Autonomía de 270 kilómetros, que es bastante. Velocidad hasta 144 kilómetros por hora. Y la carga, te decía, de 8 horas en tu casa, que instalás un cargador especial para este tipo de autos. Sí, claro, supongo que sí. Lo podés enchufar a la 220, pero estás un poco más de tiempo. Sí. O 40 minutos en una carga acelerada como el celular en estas estaciones que están en todo el país. Y el precio. Precio. Aquí el key de la cuestión, ¿no? 9 millones. Pero yo me fijé cuánto sale un auto de alta gama, que no sea eléctrico. Está más caro. ¿Por qué hoy los autos están carísimos? Bueno, hablando de alta gama, igual dijiste. Alta gama. Este también es alta gama. Realmente es un auto automático. Estuve manejando por San Pablo más de dos horas. Yo el auto. Dos horas en el auto. Y me impresioné de la cantidad de asistentes que tiene. Tiene, bueno, caja automática que funciona como un joystick. No tenés que hacer nada. Y el pedal tira muy bien. Y tiene algo que se llama e-pedal que podés manejar como si fuera un karting. El freno y el acelerador con el mismo pedal. Y es un freno regenerativo que generás electricidad para el auto. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad, Irina? ¿Son más seguros? En este caso es un auto que está lleno de seguridad, de controles. Tiene asistentes, por ejemplo, de tracción en pendiente. Vos cuando soltás el freno te queda trabado. En curvas también tiene asistente de tracción para cada rueda. Estos son justamente autos alta gama que están llenos de sensores, alerta de punto ciego. Y es lo que se viene en todas las marcas, sea eléctrico o no. Y otra noticia que sucedió esta semana en Argentina. Igualmente quiero decirte una acotación, un insert. Se me ocurre pensar, llegado el momento en el cual esto se distribuye de manera pasiva y la gente tenga acceso, en las estaciones de servicio se tarda 40 minutos para cargarlo. Si es una ciudad con muchos autos, mucha demanda, sería medio complejo, ¿no? Cada auto cargando, no sé si habría espacio. Es que sucede eso. No sé cómo está pensado eso, ¿no? Cuando vos vas, estipulás que vas a estar ese tiempo, pero en el futuro van a costar menos estos autos, se van a cargar más rápido las baterías, va a haber más estaciones de carga y va a ser más veloz el proceso. Hay otro auto. Hay otro auto y es algo que va a llevar a Tito. Porque es otro auto eléctrico que fue boom esta semana, es el auto eléctrico argentino. Es impártico. Es hermoso, se llama Tito y también te cuento que tenemos a Tita, que es una camionetita, es la versión femenina. No como la galletita, es otra cosa. Claro, es otra cosa. Es un auto chiquito, city car, no podés ir a la ruta, no tiene airbags, no tiene sistemas de seguridad. Tiene una batería que ahora la elevaron a 21 kilowatts que te permite 2.000 ciclos de carga y también te lleva una autonomía de 200 kilómetros, pero andás a 65, es decir, no es para irte fuera de la ciudad. Sí, sí, se comprende. Cargas de 6 a 8 horas, acá estamos, el punto de carga sale también un enchufe de la cola del auto en tu casa a 220 y sale bastante más barato que el otro porque es un utilitario, casi un utilitario, 2.500.000 pesos según la versión se agotó. Esta versión nueva que son cinco puertas son para dos personas adultas adelante y para dos niños atrás, o rebatís los asientos si los usás de baúl, se agotaron las 50 unidades que pusieron a la venta, se reservan con 200 dólares y después 120 días. Lo que pasa es que no hay capacidad de fabricación de tantas unidades, van paso a paso, pero es fabricación nacional, la mayor parte de sus componentes se fabrican acá y es la cuarta marca en Argentina que fabrica autos eléctricos. Y un dato muy importante es que hay un sistema de promoción en el país que para fomentar justamente los autos híbridos o eléctricos no pagan patentes en diferentes provincias del país, entonces es mucho más económico mantenerlo. Interesantes los tópicos que dijiste hacia el final, por supuesto tenerlos en cuenta. En conclusión, Irina Sterni, que lo probaste, ¿te gustan? Me enamoré, sí. ¿Los recomendás? Es espectacular y la sensación de seguridad y también es el futuro. El auto eléctrico e híbrido en Argentina, el 2041, ya no se va a poder fabricar ningún auto de combustión con gasolina. Gracias Irina, como siempre.